... ... Creo sinceramente que estamos haciendo lo que Nelson Mandela... ...en sus últimas apariciones nos demandaba e insistía, él apelaba a los pueblos... ...pero apelaba sobre todo a la izquierda e insistía en que teníamos la responsabilidad... ...y el deber de compartir experiencias y puntos de vista de identificar... ...nuestras posiciones comunes, nuestros objetivos comunes y de continuar la lucha. ¿Para qué? Obviamente él decía y creo que compartimos todos... ...para transformar la sociedad y para hacer nuestros los derechos sociales... ...y políticos que nos corresponden, también como pueblos. Este es nuestro compromiso, este es el sentido de nuestra lucha en Euskal Herria... ...y es el mismo que imaginamos para Cataluña, para Galicia, Flandes, Quebec... ...para todos los pueblos aquí representados. Liberación social y nacional como dos caras de la misma moneda. Obviamente nuestras realidades son distintas. Es posible a veces incluso que nuestros puntos de vista sobre determinadas cuestiones... ...puedan diferir ligeramente. Es posible que nuestros ritmos no coincidan siempre... ...pero nuestros objetivos básicos, legítimos y democráticos, sí. Y ese es, creo, nuestro valor añadido, la suma de lo que somos y hacemos. Esa es nuestra fuerza y es ahí donde debemos aunar capacidades y esfuerzos... ...en beneficio de todos. Creo que ya se ha comentado, si uno avanza, si un pueblo avanza, avanzamos todos un poquito. Si un pueblo gana, ganamos todos un poquito, aunque sea una pequeña porción... ...o una buena parte de la porción. Es la suma, lo que creo que nos hace realmente fuertes. EH Bildu en Euskal Herria comparte con una amplia mayoría de nuestro país... ...las claves de la resolución del conflicto, de las que también aquí se ha hablado. Reconocimiento como pueblo, como sujeto de derecho y derecho a decidir. Derecho de autodeterminación, básicamente. Claro, la cuestión radica en ver cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos cuando los Estados se niegan? Y la Unión Europea, como ya se ha comentado también, tiene en su seno culturas democráticas... ...tan diferentes y hasta antagónicas ante muchas situaciones similares... ...ante la implementación, aplicación, reconocimiento o asunción del derecho de autodeterminación. Ya se ha dicho, también no depende, ese derecho de autodeterminación no depende de lo que ningún tribunal, ningún Estado dictamine. Recientemente lo subrayamos a raíz de la decisión del Constitucional Español en relación a Cataluña. Lo comentaba Ana, no nos van a dejar. Vamos a votar, ¿no? Vamos a hacerlo. Claro, el ejemplo escocés y la actitud de Madrid hacia Cataluña ha retratado algo más. Y, en cierto modo, ha sido un detalle porque ha retratado perfectamente el carácter profundamente antidemocrático del Estado español. Que es lo que le caracteriza hoy en día, ¿no? Pero también ha retratado algo más. Ha retratado también a la Unión Europea porque ampara, permite o mira hacia otro lado. No es únicamente, como decía Kim, el Estado español el que no quiere ver, no quiere oír, no quiere hablar. También la Unión Europea lo está alimentando en cierto modo, ¿no? Y no debería hacerlo. Si queremos superar el conflicto político, si queremos superar cualquier conflicto, dar la palabra y la voz a los pueblos, tiene que ser en clave democrática y tiene que ser con el impulso y el apoyo de la ciudadanía y de la sociedad y la Unión Europea lo tiene que tener en cuenta. No puede ser ese silencio, ese, ¿no?, como se comentaba, no, es un asunto interno y vamos a dejar de hablar de ello, ¿no? Claro, nosotros obviamente somos conscientes de que debemos seguir empujando a los Estados hacia una salida democrática, una salida que hoy no aceptan, no desean y temen. Y esa es la realidad, la realidad que mejor nos retrata hoy es esa, una mayoría social que intenta impulsar, que intenta integrar, que intenta articular, que empieza, como decía Ana, a hablar con ese vecino, esa vecina con la que hasta ahora no había tenido oportunidad y es una sorpresa positiva ahí, y ese movimiento, ¿no? Y un Estado que dice no, que no quiere hablar, no quiere mirar, no quiere oír. Y nosotros somos muy conscientes de que ni los Estados ni tampoco Europa se moverán si entre todos no les empujamos y no los movemos hacia ese camino, ¿no? En definitiva, creemos que la Unión Europea no puede permitir que ante reclamaciones legítimas y democráticas la respuesta de algunos Estados sea no, sea negación, sea represión, sea cárcel y sean juicios, como en nuestro caso, pero no sea una respuesta democrática, no podemos permitirlo. Vamos a avanzar, vamos a avanzar entre todos, vamos a sumar fuerzas y seguir haciendo lo que Mandela nos proponía, Esquerra y Gascon. Gracias.